En este momento puntualmente estamos ya terminando la organización del 25 Congreso Argentino de la Ciencia del Suelo que se va a desarrollar a partir del 27 de junio en Río Cuarto. Hemos sido elegidos como sede, así que estamos trabajando a pleno en la organización de ese congreso. ¿Y cuáles son las expectativas de este encuentro? Bueno, el congreso ya ha recibido cerca de más de 500 trabajos de investigación, van a asistir en el orden de 400 investigadores de todo el país, han participado más de 1.200 autores entre todos los trabajos, así que tenemos mesas redondas, tenemos expertos internacionales que vienen al congreso, tenemos exposiciones, pósteros, orales, tenemos una sorpresa para el acto inaugural, va a estar Doña Jovita acompañándonos en el acto inaugural en el teatro el día 27, así que estamos con mucho trabajo pero muy entusiasmados por la repercusión que pueda tener el congreso.